El Cross Internacional de la Sarta en San Sebastián llega en este año 2015 a su edición número 60. Bienvenidos a este histórico Cross Internacional aquí en Teledeporte. Hoy vamos a arrancar la transmisión con la locución de la carrera femenina, en la que dos keniatas, Magdalene Masai y su compatriota Betsy Saina, van a ser, lógicamente, las grandes candidatas a llevarse la victoria con el permiso de cuatro españolas. Diana Martín, Gemma Barrachina, Lidia Rodríguez y Verónica Pérez, que van a ser las principales outsiders en esta competición senior femenina. Está lloviendo en San Sebastián y esto va, evidentemente, a dificultar mucho, mucho el recorrido. Un recorrido ya de por sí bastante embarrado, a pesar de que durante la última semana apenas ha llovido en la capital Donostiara, pero en las últimas horas y básicamente en la última noche ha caído agua y eso va a complicar un recorrido ya de por sí tremendamente complicado. Aquí pueden ver a las dorsales más bajas. Recuerden que Betsy Saina va a partir con el 1, Magdalene Masai con el 2, Diana Martín con el 3, Gemma Barrachina con el 4, Lidia Rodríguez con el 5 y Verónica Pérez con el 6. Van a acompañarlas otras 20 largos atletas más y el frío que, evidentemente, se está apoderando de la jornada hoy aquí en Las Arte. También va a estar presente Carmen Malero, a la que se va a rendir un merecidísimo homenaje. Una de las mejores fondistas españolas de la historia, las mujeres que van a tener que dar un recorrido de exactamente 6.550 metros. Total de cuatro vueltas al recorrido grande y una vuelta más al recorrido pequeño de 950 metros. En el terreno tremendamente pesado. Y aquí ya presentan a las principales candidatas por el dorsal 6, Verónica Pérez, la asturiana de Tineo. Primera en ser presentada. Al fondo creo que aparece ya Lidia Rodríguez, la sabadellense del atletismo Santuchu. Este grupo de 6 atletas se va a conformar por delante de las siguientes integrantes en esta carrera senior femenina. Con el dorsal 4, Gemma Barra China, la alicantina del atletismo Santuchu. Mucha representación por parte de este club de Santuchu. Y seguimos presentando a las integrantes de esta carrera femenina que va a contar también con la capitalina, la madrileña Diana Martín Jiménez, del Valencia Terra y Mar. Aquí pueden ver ahora Gemma Barra China, la alicantina, con el dorsal 4. En este atletismo de presentación de las mujeres con mayor renombre en este cross internacional de San Sebastián. El año pasado ganó la kenyata Mirka Chemos, por delante de la etíope Marta Tigabea y de la española Diana Martín Jiménez, que fue tercera y que también en este año 2015 va a lucir. Aquí la pueden ver el dorsal 3, Diana Martín. Del Valencia Terra y Mar, que recordarán fuera bronce en ese europeo de Zúrich 2014, en la prueba de los 3.000 obstáculos. Sigue lloviendo, sigue haciendo una jornada un tanto desapacible, ya que evidentemente la lluvia va a complicar mucho las directrices de la carrera. Y esta es Magdalene Masai, que viene de ganar el pasado fin de semana sin apenas oposición, el cross de Amore Vieta. Esta jovencísima atleta kenyata de 21 años. Y al fondo aparece la también kenyata Betsy Saina, con el dorsal 1. 26 años, un poquito más veterana Betsy Saina. Y mucho nos tememos que entre estas dos kenyatas van a intentar romper la carrera ya de arranque, dejando de lado a las cuatro españolas, a Diana Martín, a Gemma Barra China, a Lidia Rodríguez y a Verónica Pérez. 6.550 metros, lo he dicho anteriormente. Sigue lloviendo, aún un poquito con más intensidad. Y va a arrancar a las 12.32 la carrera senior femenina. Recuerden, una primera vuelta al recorrido pequeño de 950 metros, antes una salida meta de 100 metros, y después cuatro vueltas al recorrido. Mediano, cada vuelta de 1.375 metros. Arranca la competición, aquí en la Sarte. Y ya en primer lugar se colocan dos de las españolas, Diana Martín y Gemma Barra China. Ahí las pueden ver, ya perfectamente ubicada Betsy Saina, la kenyata, que recuerden que posee la tercera posición en el ranking mundial de los 10.000. En esa marca conseguida, aquí la pueden ver en Palo Alto, en California. El 4 de mayo del 2014, con 30.57.30. Ganando la cuerda la kenyata Betsy Saina. La mujer que en 5.000 ha corrido en 14.39. Y que tiene una mejor marca en 10.000. En esos ya mencionados 30.57 largos, en Palo Alto, en California. De momento un poquito más escondida, agazapada, Magdalena Masai. La mujer que consiguió su tercer triunfo consecutivo en el cross de Amore Vieta el pasado domingo. Y ahí todavía el grupo de un total de 29 participantes en esta carrera senior femenina. Muchas precauciones, hay que buscar un buen ritmo, no precipitarse en estos primeros momentos de la carrera senior femenina. Figue tirando Betsy Saina. Una mujer que también tiene mucha experiencia en preparación en cuanto a su presencia en Estados Unidos. Varias concentraciones en los últimos años, en las últimas temporadas. Y eso pues va perfilando a una atleta tremendamente ganadora, Betsy Saina, de 26 años de edad. Una mujer que se desenvuelve francamente bien en asfalto. Aunque también hay que ver hoy qué tal se las va a negociar con esta hierba alta. Un terreno un tanto blando. Pero de momento, asumiendo ese rol de protagonista, claramente Betsy Saina. La sexta es ahora Magdalene Masai. Y el grupo que evidentemente empieza a estirarse. Y lo más probable es que en apenas unos instantes queden en cabeza únicamente seis atletas. Betsy Saina, Magdalene Masai, Diana Martín, Gemma Barra China, Lidia Rodríguez y Verónica Pérez. Eso es lo que debería acontecer. Ahí pueden ver a la atleta del Capol, Verónica Pérez, del club de atletismo Capol. La mujer nacida en Asturias, Verónica Pérez Rodríguez. Campeona de España de Maratón en San Sebastián en 2014. Aparece tímidamente el sol en estos primeros instantes, ya camino del primer kilómetro. Y sin cambios significativos en esas primeras posiciones. Van a volver a esa larga línea de meta. Vamos ya a tomar tiempo del crono que van a conseguir las atletas cabeceras en el paso por los primeros mil metros. Tremendamente compacto el grupo cabecero, sin movimientos explosivos, de claro nerviosismo. Ahí de nuevo Betsy Saina. Al lado de ella Verónica Pérez, Lidia Rodríguez, Diana Martín, Magdalene Masai. Un poquito más encerrada por la parte de la cuerda. Ahora está Gemma Barrachina. Las seis principales candidatas a la victoria. 3'32", 3'35", 3'36". Y al paso por el primer kilómetro. Y el grupo que evidentemente empieza ya a romperse de forma más que descarada. Ahí las tienen a las seis candidatas. 3'44", un poquito lento el paso por el primer kilómetro. 3'44", tres minutos y 44 segundos. Y ahí, al paso por el primer kilómetro, ya las seis integrantes del grupo de élite se van en busca de la victoria. Quedan por delante más de 5 kilómetros. Se abre un poquito Diana Martín. La mujer que fuera campeona de España de Cros en Gijón allá por el año 2002. Y esta es Betsy Saina. La mujer que luce en su palmarés atlético en ser campeona universitaria en Estados Unidos. En 10.000 fue en el año 2013. El grupo de seis y el guión previsto de forma inicial. Parece que ha dejado de llover tan intensamente. Que el sol hace acto de presencia, aunque un tanto tímidamente. Saina, Masai, Martín, Barrachina, Rodríguez y Pérez. Las seis únicas candidatas a la victoria en el día de hoy. De momento, todas arremolinadas, muy compactas. Un poquito verlas venir, las dos africanas. Y un poquito más asumiendo el papel de protagonistas, las españolas. En este caso, tirando ahora a Lidia Rodríguez. La del Santuchu, que fuera cuarta en el campeonato de España de Cros en 2014. Y este ritmo un tanto lento, pues permite a las mujeres que vienen por detrás, enlazar ahora con el grupo que sigue tirando de la competición. Terreno complicado. Cada temporada, zonas bastante embarradas. Aunque, lo he dicho anteriormente, el hecho de que no haya llovido durante prácticamente toda esta semana, pues permite que no haya zonas de mucho barro. Si es verdad que en algún giro, y debido a la lluvia caída en las últimas horas, esta última noche, eso ha provocado que haya algunos giros un poquito más complicados de negociar. Pero, como podemos ver, sigue siendo un terreno muy, muy pesado. Mucha exigencia física. De mucho trabajo con las piernas, aunque de momento, insistimos, el grupo se mantiene ahí. Vemos también con el dorsal 27, a Jenir Fernández de Olano, que también se mete en ese grupo cabecero. Llega intentando enlazar también Lourdes Oyarzabal con el 22. Y ahí todavía siguen metiéndose más integrantes en el grupo de cabeza. Con el dorsal 16 podemos ver a Yvonne Sánchez, repasando dorsales más altos en ese grupo que sigue siendo bastante numeroso. 3'44", paso por el primer kilómetro. Buscando ya la referencia del segundo kilómetro. Un desgaste físico enorme, es un terreno que no deja para nada ningún ápice para el descanso. Y de ahí que haya muchas precauciones. Ahora tirando el Verónica Pérez, la campeona de España de maratón en San Sebastián en 2014. Una mujer que también sabe lo que es ganar el campeonato de España de carreras de montaña. Lo hizo en 2013, que fuera mundialista en medio maratón. Tirando ahora del grupo, conjuntamente con las keniatas, Magdalene Masai y Betsy Saina. Aunque con el gorro rojo, Betsy Saina es la que claramente conduce al grupo desde prácticamente el primer metro. Ya nos estamos acercando al segundo kilómetro. Hay mujeres que ya tienen poquito margen de maniobra para intentar conectar con la cabeza de la competición. Tres, seis, nueve, once atletas en cabeza del grupo. Y ese es el grupo que viene a continuación, aunque ya con algunos segundos perdidos. Los al 45. Podemos ver a Julia Bea. Es la mujer que está negociando el ritmo de persecución, aunque ahí parece ahora que Verónica Pérez, conjuntamente con Betsy Saina, intentan dar un poquito más de marcha de velocidad en la cabeza de la competición. Ocho minutos ya que de carrera, senior femenina. Y afortunadamente el sol que ha hecho acto de presencia en cuanto se ha cumplido el primer kilómetro. Recuerden, mil metros, 3'44". Están acercando ya para complementar otra vuelta al recorrido mediano del Cross Internacional de San Sebastián en Las Arte, que organiza la Federación Atlética Guipuzcuana. Un domingo perfecto para todos los públicos. Hoy se han disputado muchas carreras. Las carreras juvenil, junior, infantil, cadete, Alevín, Benjamín y también de veteranas en ambas categorías. Categoría femenina y categoría masculina. Camina de los nueve primeros minutos de competición. Betsy Saina, Verónica Pérez, Gemma Barra China y ahora ya aparece por la parte izquierda la kenyata Magdalene Masai. Está también especialista, al igual que Diana Martín, de los 3.000 obstáculos. De hecho, la pasada primavera en Shanghái, en China consiguió una mejor marca de 9'52". En 5'015-17 y en 3'009-01. Y en 3'000 obstáculos, esos nueve minutos y 52 segundos. Nueve minutos y medio ya de competición. Queda todavía más de la mitad de la carrera y ahí intenta enlazar la dorsal 22, Lourdes Ollarzabal. Va a acabar consiguiendo, con lo cual van a ser ocho atletas en cabeza de la competición. Llega también con la dorsal 17, a Ciber Urquiola. Tenemos ahora muy tranquila hoy Magdalene Masai, siempre dejando hacer a las españolas ya su compatriota Betsy Saina. También muy tranquila, siempre cuarta o quinta Diana Martín. Pasando por meta la dorsal 11, Equine Unzalu. 10'12 ya, ese es el ritmo que están marcando las integrantes de las favoritas, del grupo de favoritas. Y Betsy Saina, a su derecha tiene a Verónica Pérez, a su izquierda a Gemma Barrachina, y un poquito más rezagada a Diana Martín. La pupila de Antonio Serrano. Suele entregarse aquí en el centro de alto rendimiento de Madrid. El dorsal 4 también intenta ganar posiciones Gemma Barrachina. También ha enlazado lo dicho Maite Mayor Elizondo. Ahora que pueden ver, para que la identifiquen en el dorsal 21. En el 16 se ha metido Yvonne Sánchez. Con lo cual, al margen de las 6 favoritas, Yvonne Sánchez y Maite Mayor están ahí en ese grupo de momento que todavía no se ha roto. Hemos superado los 11 minutos de competición y Betsy Saina que da la sensación de estar controlando de principio a fin la carrera. Aquí podría haber trabajo de equipo entre las dos keniatas Betsy Saina y Magdalene Masai. Por cierto que aquí en el cross de la Sarte las tres últimas ediciones las ha acabado ganando una atleta africana. En el 2012 lo hizo la Eritrea Nasaret Beldu. En el 2013 la etíope Sofía Sefa. El año pasado lo hizo la kenieta Milka Chemos. La última victoria española la consiguió Nuria Fernández en el año 2011. Aquí también han ganado entre otras Marta Domínguez, la portuguesa Carla Sacramento, Asunción Sinovas, la portuguesa Rosa Mota consiguió tres victorias de forma consecutiva y por su parte Carmen Valero en las primeras ediciones del cross internacional de la Sarte concatenó exactamente cuatro victorias del 74 al 77. Betsy Saina, Lidia Rodríguez, Verónica Pérez, Magdalene Masai, Gemma Barra China y Diana Martín por este orden. Diana Martín que es la última de las favoritas ahí ya doblando atletas. Tomas de francada más prolongada por parte de Betsy Saina, la kenieta de 26 años y como un puro entrenamiento está ahí tranquila en la quinta plaza la gran favorita Magdalene Masai. Recuerden la reciente ganadora hace únicamente siete días del cross de Amore Vieta. Sin problema alguno se fue en solitario y acabó ganando de principio a fin la carrera. Resisten las dos otras atletas aunque ahora empiezan ya a perder un poquito de contacto físico con Diana Martín Jiménez. La atleta del Valencia Terra y Mar empieza también evidentemente a dejarlas ya un poquito más rezagadas a las dos atletas que empiezan ya a quedarse cortadas. Siempre en primer lugar la kenieta Betsy Saina el grupo que empieza ya a colocarse en fila de a uno claramente con lo que ahí se presupone se presume un cambio de ritmo por parte de la kenieta de la dorsal número uno Betsy Saina. Trece minutos y medio de competición sigue más o menos el ritmo que están asumiendo en los dos primeros kilómetros estas seis atletas van a doblar a más atletas en esta siguiente vuelta y ahora sí la primera vez que las vemos a las seis prácticamente en fila de a uno. Segunda plaza para Lidia Rodríguez tercera para Diana Martín paso por la línea de meta de nuevo Diana Martín que progresa a su izquierda tiene a Magdalene Masai la kenieta del año 93 Lidia Rodríguez muy valiente se coloca ahora segunda catorce minutos de competición las carreras que empezaron a las diez y media de la mañana y ahí a las dos keniatas primera vez que las vemos en cabeza de competición resisten Lidia Rodríguez y Diana Martín ante este posicionamiento claramente ofensivo de las dos atletas africanas han quedado cortadas ya rápidamente Verónica Pérez y también creo que Gemma Barra China efectivamente con lo cual se quedan cuatro en cabeza de competición en el momento en el momento en el que Betsy Saina y Magdalene Masai se han colocado encabezando la competición han roto el grupo en tres pedazos mucho más ahora por parte de las africanas recuerden Betsy Saina en 5.014-39 y Magdalene Masai en 5.015-17 empiezan a abrir un hueco de 6-7 metros un poquito más quizás pasó por el kilómetro cuatro y van a conseguir muy posiblemente el mejor mil metros de los disputados hasta el momento en este cambio de ritmo más o menos insistimos en el guión está siendo el previsto con las dos africanas marchándose en solitario cuando han querido aunque de momento Diana Martín está siendo la tercera en busca de la estela de las dos africanas con lo cual ha sabido la madrileña guardar fuerzas y marcharse en busca de la tercera plaza porque no aquí en este cross internacional de las artes en San Sebastián una jornada matinal en la que en total van a correr más de 500 atletas una novedad este año vean los tiempos de paso 3.48 4.15 3.38 y 3.28 están evidentemente aumentando el ritmo de las keniatas el más lento el segundo kilómetro 4.15 y el más rápido el cuarto kilómetro 3.28 3.28 aquí podemos ver a Diana Martín la medallista en esos europeos de Zúrich 2014 en Suiza que sigue siendo tercera en ese estilo evidentemente claramente marcado de una perfecta obstaculista con el dorsado 5 Lidia Rodríguez que ahora es cuarta que va a tener unos dos últimos difíciles para ella aunque afortunadamente para Lidia Rodríguez la del Santucho tiene cierto margen de mano y obra sobre Gemma Barra China y Verónica Pérez que siguen siendo quinta y sexta respectivamente una carrera que está asumiendo mayores riesgos mayor velocidad que vienen a las dos africanas la kenyata Magdalena Masai del 93 y Betsy Saina del año 88 la separan exactamente 5 años la más veterana es Betsy Saina 26 años la más joven Magdalena Masai con 21 años mujeres a las que muy posiblemente podamos ver en esos mundiales que se van a disputar en China el próximo mes de marzo en Guiyang en China el 28 de marzo vean la comparativa como han abierto creo que 80 o 90 metros con Diana Martín que sigue ahí luchando por ser tercera en este mano a mano pulso a pulso cuerpo a cuerpo entre Magdalena Masai y Betsy Saina Magdalena Masai que fuera cuarta en la Salsilvestre Bellecana 2014 aquí en Madrid que lleva evidentemente dos meses de mucha competición de hecho tanto las favoritas en la competición femenina como en la masculina decidieron hace dos días venirse aquí para conocer un poquito más detenidamente el recorrido de la Sarte una petición exproceso de los atletas africanos y las atletas africanas para conocer de primera mano este recorrido del hipódromo de San Sebastián paso por el kilómetro 5 con lo que les quedarán exactamente 1550 metros ahí siguen doblando atletas camino de los 19 minutos de competición y siguen ahí las dos enzarzadas en Elsa lucha codo a codo un poquito más alegre el avanzar por parte de Magdalene Masai un poquito más larga la zancada más eléctrica el caminar de Betsy Saina ya 19 minutos de competición y Saina que vuelve a colocarse en primer lugar Diana Martín que sigue siendo tercera vean el barro que sigue acumulándose en esta larga recta de meta no se le tiene que escapar la tercera plaza Diana Martín aquí en la Sarte la veta del Valencia Terra y Mar vuelve a un cross de la categoría Anon que aquí pasa ya en cuarto lugar Lidia Rodríguez Abel Santuchu también sabe lo que es ser medallista en un europeo de cross en el grado por equipos en 2013 cuando España acabó consiguiendo el bronce aquí pasa también Verónica Pérez que va a conseguir de momento la quinta plaza y aquí Betsy Saina que intenta despegarse un poquito con esos 2-3 metros de margen sobre Magdalene Masai 3-0-7 el paso por el kilómetro 5 con lo cual se confirma que el ritmo en cabeza de carrera está siendo tremendamente alto ha negociado los 4 primeros kilómetros y en el cambio de ritmo por parte de Magdalene Masai han roto las opciones de las 4 españolas perseguidoras y se van en busca de la victoria en solitario lo que era previsible ya aquí en este cross internacional que llega a su edición número 60 Betsy Saina Magdalene Masai y ahora sí que empieza a abrir un poquito más de hueco 3 metros aproximadamente aunque poco a poco va a intentar enlazar Magdalene Masai con Betsy Saina en ese movimiento de brazos un poquito más acompasado por parte de Betsy Saina un poquito más descontrolado por parte de Magdalene Masai esta ventaja puede ser tremendamente buena aunque recuerden que el final de Magdalene Masai es muy muy sólido muy muy positivo de ahí que evidentemente tenga muchas opciones la ganadora de Klos de Amor Evieta el pasado fin de semana recuerden ese homenaje a Carmen Valero de hecho se cumple en 40 años de su segundo triunfo aquí en Las Arte el primero lo consiguió en el 74 y el segundo en el 75 la letra turolense que cumple 60 años en este 2015 el mismo número de ediciones que casualmente y curiosamente alcanza el cross internacional de San Sebastián de Las Arte en este hipódromo de Zubieta en Las Arte con el que por primera vez también se disputa una carrera popular la primera edición con un recorrido del 90% sobre asfalto y un 10% sobre pista compacta hierba y tierra terminando en esta recta larga de meta en el hipódromo de Las Arte ahora sí todavía más metros para Betsy Saina que de hecho está siendo la que más se está dejando ver en cabeza de competición y sufriendo la también kenyata Magdalene Masai y a últimos metros para las dos kenyatas las africanas que se van a guardar victoria aunque evidentemente Betsy Saina tiene yo creo que un margen importante a pesar de que en esta última curva Magdalene Masai se está aproximando a Betsy Saina vaya vaya sprint final el que está personificando Magdalene Masai casi 23 minutos de competición el año pasado 24-21 con la victoria de Emil cachemos nuevo cambio de ritmo de Betsy Saina lo que va a provocar evidentemente un mayor desgaste de Magdalene Masai carrera tremendamente exitosa por parte Magdalene Masai que va a acabar ganando aquí en la Sarte línea de meta la va a acabar cruzando en primer lugar victoria para la kenyata de 26 años Betsy Saina la que más se ha dejado ver segunda plaza para Magdalene Masai que no puede repetir el triunfo conseguido en Amore Vieta hace 7 días 23-17 el tiempo final y al fondo debe aparecer la primera española Diana Martín se felicitan las dos kenyatas Betsy Saina y Magdalene Masai y Diana Martín que está ahí luchando con la también española Lidia Rodríguez que le va a arrebatar finalmente la tercera posición buen final de Lidia Rodríguez la del Santuchu que se va a hacer con la tercera posición Diana Martín va a ser finalmente cuarta han entrado unos 40 segundos de las kenyatas y ahora deberían aparecer Gemma Barra China y Verónica Pérez la siguiente va a ser Verónica Pérez la atleta del Capol del año 79 campeona de España de Maratón en San Sebastián en 2014 que va a hacerse con una meritoria quinta posición por encima de los 24 minutos de tiempo el 24-30 va a marcar la atleta del Capol Verónica Pérez la vencedora de la última de Obia aquí la pueden ver siendo quinta ahí compartiendo podio Lidia Rodríguez la del Santuchu enorme especialista en pruebas de campo a través de cross aquí la pueden ver con el dorsal 5 la atleta nacida en Sabadell perteneciente al atletismo Santuchu dos kenyatas una catalana una española en ese podio de campeonas aquí en este cross internacional de la Salte 2015 15